y navegamos hasta que por fin lo vimos allí sobre un peñaco un faro raro con aspecto de casita el faro de san juan de salvamento o como lo llamó el célebre escritor francés julio verne en una de sus novelas el faro del fin del mundo otra vez a prepararse para navegar en el bote semi rígido con mucho frío ahora la luz de este faro se encendió en 1884 y se veía a 10 millas de distancia la única luz que guiaba a los marinos entre el río de la plata y el cabo de hornos ocho años estuvo en servicio para llegar hasta él hay que caminar trabajosamente por una senda después de desembarcar del gomón ahora esta soledad tremenda dio lugar a episodios de sobrevivencia muy curiosos al faro se lo llamó salvamento porque también estaba para rescatar náufragos pero con medios muy precarios porque por ejemplo cuando rescatan a los del cráneo of italy en 1892 que había un náufragado ahí encendido va a san cuando uno llega hasta el faro es como si de verdad hubiera cumplido uno de los sueños de su vida el faro es una casa de 16 lados y en su interior hay recuerdos que dejan los viajeros que llegan hasta este lugar emblemático este lugar icónico para el mundo de los navegantes solitarios la historia que lo hace importante es que julio verne lo puso como protagonista de la última novela que escribió en su vida y lo llamó el faro del fin del mundo una historia de piratas que se apropiaron del faro y que apagaban su luz para hacer naufragar a los barcos y después saquearlos y aquí mismo donde yo estoy bajo la nevisca que cae es donde el escritor ambientó su novela una novela pero bien basada en historia sabía perfectamente toda la historia julio no nos olvidemos que era un gran navegante tuvo varios barcos una vela y barcos grandes si se cruzaba no para trabajar con los barcos sino que los usaba como de recreo si los veleros grandes así que sabía de lo que está de lo que estaba hablando hay un letrero que recuerda que el actual faro es una reconstrucción que hicieron una agrupación de navegantes franceses como homenaje precisamente a su idolatrado escritor julio verne es que el faro primitivo quedó destruido con los años pero los franceses hicieron una réplica exacta en 1998 y al terminarlo como se ve en estas imágenes de archivo lo festejaron a lo grande incluso tiene una batería con una luz que destella periódicamente y hay una bandera argentina desgarrada azotada por los vientos y acá como en ningún otro lado de la isla llueve nieva sale el sol y así todo el día todos los días todo el año dejé algo escrito en el libro de visitas y pensé en esa demoledora soledad que eso era como dejar una pisada en el suelo lunar al dejar la isla pensé también que yo era uno de los pocos afortunados que había llegado sano y salvo a un sitio plagado de leyendas e historias reales que incluyen incontables naufragios vida carcelaria ejemplos humanos de arrojo y solidaridad como los de luis piedra buena hasta un lugar donde hubo asesinatos y hasta tuve suerte porque el mar embravecido que suele arrullar a su modo las costas de la isla de los estados llegó por la noche durante el regreso a ushuaia donde yo veía que el barco que me llevaba se hundía en la negrura más absoluta hasta casi desaparecer en medio de olas blancas pero en suma y como corolario de punta a punta todo se parecía a una novela por eso no me extraña que un visionario como julio verne haya imaginado la suya en este lugar que tiene tanto de maldito como de hechicero a este remoto lugar del globo la maravillosa isla de los estados donde el escritor supo describirla de este modo allí en esa roca azotada por los vientos sólo parpadea una luz la que señala el fin del mundo chevrolet find new roads